Bueno, tienen las inscripciones ya definitivas, comentanos. Sí, desde el 9 al 12 de diciembre están abiertas las inscripciones definitivas para el año lectivo 2015. Vos dijiste que ya comenzaron en el día de ayer y sin duda ya han llegado algunas mamás. Sí, obviamente, por eso te digo son las definitivas, porque ya hubo una previa inscripción. Entonces, bueno, como que los cupos ya están bastante cubiertos, siempre recibimos a la gente, tratamos de solucionar sus expectativas por el cambio de turnos, lo que les conviene por ahí, por el asunto del trabajo, de los niños que van a la otra escuela y bueno, estamos en eso. Actualmente el jardín cuenta con cuántas salitas y en los distintos horarios, Analia. Sí, tenemos ocho salas, turno mañana y turno tarde. Cuando decís inscripciones definitivas, es como que ya confirmar que el niño viene. No hace falta que la mamá, ya que hizo la preinscripción, tiene que volver a venir o sí tiene que venir. Sí, tiene que volver a venir porque por ahí ha hecho un cambio, digamos, de turno. Entonces ya nosotros a fin de semana tenemos que enviar a inspección la cantidad de alumnos total y por turno. ¿Ya tienen ustedes un número de los alumnos que van a estar en el 2015 en las distintas salas? No. No. O sea, el total no. Bueno, aproximadamente el cupo es de 25 niños en salas de 5 y 4 y 20 niños en las salitas de 3. Ampliamos un poquito más sobre las salitas de 3. Bueno, eso es lo que queremos comunicarle a la población, que el Jardín Reconquista es la única institución a nivel público que tiene salas de 3, 2 salitas de 3 años, que se diferencian de las guarderías porque tienen una propuesta curricular. ¿Eso es nuevo, Analia, o ya ha comenzado cuánto hace? No, hace 2 años que ya contamos con las salitas de 3, que es un buen estímulo. Imaginate que llegan de 2 años y medio al jardín, cumplen los 3 aquí. Sí, una de las condiciones que no debe tener, ya no debe usar pañales. Ah, bien aclarado ahí para que las mamás sepan. No es un jardín maternal, porque ese asunto de los pañales no lo podemos nosotros atender. Necesitaríamos otro personal especializado. ¿Qué tipo de requisitos tienen que tener aquellos papás que quieran mandar a sus hijos a las salas de 2, año y medio, 3? Bueno, el que te decía, o sea, pueden venir todos los niñitos de esa edad con el único requerimiento que pueda deambular y pueda ir solito al baño. Bien, pero recordamos que cupo limitado. El cupo es de 20 niños en cada turno, por la atención que necesitan. Bien, ¿estaría funcionando en los mismos horarios que los otros? No, no, una sala en cada turno. Bien, Analia, ¿algo más que quieras informar a la comunidad? Sí, los queremos invitar para la última feria del usado del año, que va a ser este próximo jueves, donde todo va a valer 2 pesos para liquidar toda la mercadería. Donde se podrá encontrar, como ya saben, ropa nueva, ropa usada, elementos para la cocina, regalería, bueno, muchísimas cosas que a alguien le puede ser útil. Bien, también estamos viendo, Analia, que están los módulos alimentarios. ¿Qué es lo que se están entregando? ¿Esto es? ¿Por qué? Son los niños que concurrían al comedor durante el año lectivo y para suplir esa carencia durante el verano, reciben el bolsón con productos alimentarios. Que es de dos meses, ¿no? Sí, aproximadamente. O sea, hasta la vuelta de clase. Muchas gracias, Analia. No, gracias a ustedes y bueno, está la población informada. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro Jardín Reconquista.